1.200 metros, estamos listos. Salida en cualquier momento. ¡Partida! En la tercera válida para el 5 y 6, la salida es muy pareja. Rápidamente Mr. Charlie por la parte de afuera sale a dominar la carrera. Ataca para el segundo lugar el Decaro. Mientras tanto, Príncipe Albert se ubica en el tercero. En el cuarto lugar, Moni Zed. En el quinto viene atacando Mr. Hi-Ha. Dejaron a The Last Macho, el Tordillo, en el último lugar. Están cubriendo los primeros metros en la tercera válida para el 5 y 6. Dominando Mr. Charlie por medio cuerpo a su compañero, el caballo El Decaro. Ahora saca un cuerpo, dos cuerpos. Domina la situación Mr. Charlie. En el segundo lugar, ataca el caballo El Decaro. Mientras tanto, Príncipe Albert para el tercero. Moni Zed, cuarto, quinto Mr. Hi-Ha. Y último está quedando el caballo de The Last Macho. Está Mr. Charlie dominando la carrera. Mr. Charlie adelante cuando están girando la última curva. En el segundo, El Decaro. En el tercero viene atacando Príncipe Albert cuando giran la última curva. Entran en la recta final. Mr. Charlie está crecido en la punta. Ataca El Decaro para el segundo lugar. Viene atacando por la parte exterior de la cancha. El caballo Mr. Hi-Ha domina Mr. Charlie. Ataca El Decaro desde el fondo. El Decaro corre mucho contra Mr. Charlie. Se defiende Mr. Charlie. Insiste El Decaro pasando a ganar El Decaro. Número 4. Ganó El Decaro. Segundo lugar Mr. Charlie. En el tercer puesto está llegando Moni Zed. Cuarto de las Macho. Quinto Mr. Hi-Ha. Y último Príncipe Albert. El Decaro. El número 4 marca la reaparecida de Alexis Rivas. El Decaro, el número 4, es el ganador de la tercera válida para el juego del 5 y 6. Hoy en el Hipódromo Internacional Rancho Alegre. Con la conducción de Alexis Rivas que reaparece ganando el...